Estamos en este avión increíble y nos estamos sentados, o sea no es clase ejecutiva porque tampoco, pero tenemos una clase porque tampoco, porque no nos han pagado esa clase, pero nosotros pagamos unos churupitos que ahorramos y nos pasamos a la clase premium, que daño nos ha hecho Santavaro de verdad, no hay comparación, no tenemos palabras, no tenemos palabras, un avión grande, cómodo, unos asientos, una gente finísima, esta gente ni habla, en cambio uno se siente en un avión de uno y hay gente conversando, mira mi amor, tú te puedes reírme para adelante, que a mí me duele esta pierna, mira mi amor, tú no te das un cepillo porque tengo este pelo enredado, después de 10 años, estoy regresando a Madrid, la primera vez que me fui a Madrid me fui con una maleta llena de dólares, no mentira, dólares no, de sueños, igual hubiera tenido dólares, y ahí fue la primera vez que me subí a un escenario para hacer stand-up comedy, efectivamente en septiembre del 2005, este año en septiembre se cumplen 10 años y ha sido una manera increíble como se ha dado este viaje para España, estamos muy contentos Laura, 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 Laura dirá, yo no tengo nada que ver con esos 10 años, esto parece en 10 años de cárcel, pero ella fue, ay mira se encontraron, Madrid, creo que va a ser un show genial, ya está vendido, y estamos muy contentos por eso, vamos a presentarnos en el Centro Cultural San Chinarro, que es un lugar que cuando yo vivía allá, todavía no estaba construido, luego nos vamos a Londres, donde vamos a hacer un show, donde vamos a, voy a animar junto a Boris, a seguir un premio, que se llama Lucas, Lucas Award, y después vamos a Barcelona el 16 de mayo, a hacer el show otra vez, quien se quiere ir, mira llegamos a Madrid, mira después de 10 años a Madrid, mira este sol bonito, la cosa bonita de estar, mira, carro bonito, todo bonito voy a sacar aquí, mira esto, ay mira está trotando, está trotando, pobrecita ya no sabe, que no se le va a quitar la celulita igualito aquí está Carlos, Carlos Rangel es el que hace todos los shows aquí de venezolanos en Madrid saludos, Carlos Rangel tiene un carro, un carro rojo chiquito, aquí estamos apretaditos, pero vamos contentos Carlos, agradecido de que nos haya buscado el aeropuerto, de que nos haya pasado la roncha en el metro mira esta plaza, ya te estoy mostrando, tú que nunca había dado en tu vida, ya te voy a mostrar esta plaza, esta plaza es esta, que fue, aquí se conocen las cosas como son la cultura americana, entendí primero, que los niños empiezan a ahorrar como a los 7 años porque la niña ya es muy cagada, la universidad es lo que ellos empiezan a ahorrar ¡Gracias!